Como saben, este domingo 28 de febrero se conmemora el referéndum de 1980 que reconoce nuestra autonomía. En Manilva, jóvenes y mayores viven de forma especial esta efeméride. El Día de Andalucía es una de las celebraciones más importantes para el pueblo andaluz. Se trata de una jornada en la que los vecinos y visitantes disfrutan en las calles de tan señalada fecha. Esta celebración conmemora el aniversario de la aprobación del Referéndum de Autonomía de Andalucía. Sin duda, el 28 de febrero no puede entenderse sin la figura de Blas Infante, considerado el padre de la patria andaluza. En esta fecha, el más importante político de la historia de Andalucía es también homenajeado. Nacido en el municipio vecino de Casares, propuso en 1918 recuperar la vieja bandera andalusí, verde y blanca, y crear el escudo andaluz inspirándose en un escudo con Hércules en la ciudad de Cádiz. En 1933 compondría también la letra del himno de Andalucía. La fiesta del Día de Andalucía también recoge numerosas costumbres, como la tradición de desayunar pan con aceite, y en muchos hogares se decoran los balcones con la bandera de la región. En nuestro municipio y a través de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Manilva, se realizan numerosos actos en los que se anima a la población a participar y a celebrar esta jornada. También los colegios se suman a esta iniciativa, recordando un momento tan importante para el pueblo andaluz. Esta mañana hemos querido conocer de primera mano cómo pasarán esta jornada nuestros vecinos. Pues ya de Andalucía lo vivimos muy bien, lo vivimos en familia. Después estoy en un coro del Ayuntamiento y nos vamos a cantar a Manilva. Y vamos allí como familia, yo soy de Manilva, pues también más junto con toda mi gente de Manilva. Y lo pasamos muy bien. Es el día más grande que hay. Cada uno con su enfermedad y con sus cosas lo vamos pasando, pero ¿qué vamos a hacer? Con sonrisa en la cara. Qué emoción que tenemos. Un día muy bonito, ¿verdad? Muy bonito y muy importante, porque todo lo que hemos pasado, lo de atrás, sabemos lo que significa hoy el Día de Andalucía. Y viva Andalucía, y los andaluces. Orgullosos de nuestra historia, de nuestras raíces, disfrutaremos este domingo del Día de Andalucía. Andalucía, y los andaluces, disfrutaremos este domingo del Día de Andalucía.